El pilar de la renovación, soy yo, soy yo, eres tú, somos todos. Mi nombre es Jorge Humberto Londoño, soy egresado Sena, salí en 1982 como técnico automotriz. Realmente fue genial, allí crecí, allí como se dice me formé. Finalmente entré a hacer la práctica aquí a Centro Automotor, el concesionario de Renault. Yo inicié aquí como aprendiz Sena, después estuve manejando el área de almacenes de repuestos y en este instante me encuentro como gerente de servicios de toda el área de taller. El Sena es una gran institución, se forman personas no solo en la parte técnica, sino también en la parte moral. Y afectiva, yo pues le tengo un gran aprecio porque lo que soy se lo debo al Sena. Aquí me acabé de formar, obviamente pues Renault dicta una cantidad de cursos, hice todos los cursos, todos los cursos administrativos. Adicional pues también estudié en la universidad y finalmente hoy en día me encuentro administrando todo el negocio. A ver, el día de trabajo de nosotros se compone desde las primeras horas de la mañana. Se llega, desde el día anterior se ha planificado qué trabajo hay. Ya pues tenemos una agenda previa ya establecida. Se planifica, se le hace asignación a cada uno de los técnicos las labores que deben realizar, los carros que deben de tener asignado y a qué hora se deben de estar entregando para poderlos retornar a sus clientes. Son personas que vienen con una buena formación y qué es lo que se requiere para acabar de hacer las formaciones que se requieran y poder brindar unas buenas reparaciones en los vehículos. Todo como lo dije, ahí fue donde yo inicié, ahí fue donde yo aprendí el arte de la mecánica y finalmente en la Renome Puli, porque el pilar de la renovación soy yo. Eres tú, somos todos.